Este domingo llegará un avión venezolano a Arica para repatriar a algunos de los migrantes que se encuentran en la frontera. Bueno, queremos saber qué está pasando. Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra enviada especial, Josefa Bustos, a quien saludamos a esta hora de la noche. Josefa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo están todos en sus casas? Muy buenas noches. Así es, empieza a bajar la temperatura acá en el complejo fronterizo Chacayuta, con una imagen que dista mucho de lo que vimos a lo largo del día. Ya a esta hora, cuando empieza el frío, las familias empiezan a introducirse en sus carpas para ya prepararse para dormir. Tenemos poca iluminación, pero hemos conversado con Belkis, que es una de las migrantes venezolanas que está acá, y nos quiere comentar un poco cómo es pasar la noche acá. ¿Belkis? ¿Cómo estás? Hola. Te vamos a molestar muy cortito. Queríamos conversar. Ya habíamos conversado un poco antes, nosotros nos conocemos. ¿Cómo se están preparando para pasar la noche hoy? Tú me decías que seguramente esta va a ser una noche más fría de las habituales. ¿Cuánto tiempo llevan acá ustedes? Tenemos nueve días hoy. O sea, hoy, nueve días. Y cuéntame, ¿cómo se preparan? Ustedes tienen niños acá. Esta es una de las zonas de las carpas donde ustedes decidieron como familias unirse. Sí, nos unimos justamente porque en la parte de allá adelante era un poco peligroso por las piedras, la gente con las protestas, y por los niños decidimos traerlos para acá para más tranquilidad. ¿Cómo se preparan para pasar la noche? Bueno, nos improvisamos unas carpas con frazadas y así estamos. Un poco... ¿Cuál es la situación hoy día? Ustedes necesitan, me imagino, llegar hasta Venezuela. ¿Han sido catastrados? ¿Han formado parte de este empadronamiento que ha hecho el consulado venezolano para eventualmente embarcarse en este avión o uno de los aviones que pueda llegar? Sí, sí. Nosotros fuimos tomados en cuenta para ese avión. Gracias a Dios que sí. Justamente creo que va a ser el domingo. O sea, por lo pronto ustedes van a esperar acá y eventualmente van a ir a la ciudad, digamos, el domingo. Sí, nos van a sacar, creo que el sábado en la madrugada. Y sí, es la única manera de poder salir de acá. Solo para ya ir terminando, vamos a presentar una nota que hemos preparado también con nuestro equipo acá. Hoy día, en este momento, se ven menos carpas y menos familias de las que pudimos detectar a lo largo del día. ¿Qué explica eso? ¿Dónde están? Muchos realmente se han ido por pasos no habilitados. Otras personas se han devuelto y así están. Esa es la situación. Belkis, muchas gracias por tu testimonio. Bueno, es parte de lo que nos comentan algunas de las familias que están acá, ¿no? Viviendo distintas situaciones, Belkis ha formado parte de este empadronamiento, este catastro. El avión eventualmente va a poder abordar este avión del que ya le hemos contado en extenso a lo largo del día y que también vamos a revisar a continuación en la nota que preparamos junto a Michael Braille. Nos unimos varias familias porque nos daba miedo estar de aquel lado. ¿Qué da miedo? ¿Qué da miedo la noche? Son decenas de carpas en todo el lugar. Algunas familias las juntan para convertirlas en un solo gran refugio y entre todos capear el frío y acompañarse, pasar las horas que a veces parecen interminables. Hay hombres y mujeres, ancianos casi no se ven. Niños hay por todos lados. La guagua, ¿cuánto tiene? Dos meses. Esto es una humillación para nosotros, tener que dormir aquí en la arena, tirar una sábana en el piso y los niños más que todo. Nosotros no, nosotros podemos aguantar porque somos adultos, pero imagínense la cantidad de niños que hay acá. Todo es difícil ir para el baño, ducharse, no se levantéis con mosca. Todo es difícil para comer, para beber, para lo que sea. Desde hace más de dos semanas así, se vive un día cualquiera en la frontera que divide Chile y Perú. Todos ellos buscan cruzar a territorio peruano y luego la mayoría venezolanos volver a su país. Pero las posibilidades se han ido complicando. Al parecer pues no quieren dejar pasar a ningún venezolano. A pesar de que estoy ilegal en Perú, porque yo tengo mis documentos peruanos, pero la cuestión está imposible, no nos quieren dejar pasar. La policía es infranqueable y casi no hay excepciones para ingresar al territorio peruano. La frontera está vigilada día y noche. Y así, mientras ellos inventan juegos lejos de estos escudos, otros se aferran a su fe. ¿Quién hizo la tierra? ¡No es Cristo! ¿Y qué van a hacer? Esperar. Acá, en el aeropuerto Chacayuta de Arica, aterrizará a la madrugada del domingo un vuelo proveniente desde Venezuela, que buscará solucionar parte de la crisis humanitaria que vive hoy la frontera norte de nuestro país. Para recoger a un grupo bastante importante de migrantes que están justamente varados en la frontera. Sería la solución para un grupo de migrantes, eso sí, acotado, que ya fue empadronado por el consulado venezolano en Tacna y aquí. Justamente el fin de semana, el domingo, pero como puede acceder aquí más de, creo que hay 500 personas, 400, pasa que están regadas. Pero seguramente vienen dos aviones y caben 100 personas, son 200 personas. Saben que su destino es incierto. Equipos de salud y otros ministerios les brindan apoyo humanitario a la espera. Para el alcalde el anuncio del vuelo es positivo, pero advierte las expectativas. Podrían generar un éxodo masivo de la frontera a la ciudad, para el que Arica no está preparada. Pero si no hay coordinación y llega un avión y después no tenemos seguridad cuando va a llegar la segunda o la tercera o la cuarta avión, para el flujo de personas que están llegando, se puede generar una expectativa de que Arica es el punto para embarcarse en aviones gratis a Venezuela. Y llega al campamento o la gente durmiendo, no va a estar durmiendo en las fronteras, va a estar durmiendo en las plazas, en los parques, en la playa. Y aún así queda la interrogante, ¿qué pasará con todos los demás? Todos estos niños, hombres y mujeres de otras nacionalidades. Decisiones que se tornan cada vez más urgentes, frente a un panorama que no hace más que recrudecer cada día. Claro que sí. Y con esta imagen del complejo fronterizo Chacayuta, a donde muchos retornan, despedimos este despacho desde precisamente acá, una de las fronteras de la macrozona norte, de las fronteras calientes de nuestro país. El despacho de Josefa Bustos. Josefa, muy buenas noches, gracias al equipo de TVN. Y estaremos pendientes, por supuesto, de aquí hasta el domingo, que será el día en que ese primer avión saque y evacue a esos migrantes que llevan algunos nueve días esperando para poder volver a Venezuela. Buenas noches, Josefa.